40 efectivos de la unidad de servicios especiales UCE participaron de una capacitación en técnicas de control de multitudes y disturbios, ello como parte del recorrido de la marcha aplicativa que comprendió desde la ciudad de Trujillo hasta el sector de Los Villegas, Magdalena de CAO y viceversa. El personal que realizó este recorrido fue recibido por sus familiares con frases de aliento. 4 instructores fueron los encargados de la capacitación en el noveno curso que permitió el uso de técnicas de control de multitudes y disturbios, respetando los derechos de la ciudadanía. Sabemos que nuestro país ha venido atravesando una difícil situación social, una coyuntura política anómala que nos ha llevado al enfrentamiento de frasticidad entre hombres y mujeres, compatriotas, con saldos desafortunadamente en algunos casos ductuosos, porque ha habido personal policial, ha habido civiles que han fallecido, reitero, por una franticida lucha insensata de querer subvertir el orden constitucional y la democracia. Es ahí donde la Policía Nacional aparece siempre como primera fuerza pública del Estado. La Policía Nacional como primera fuerza pública del Estado siempre está presente para defender el orden, la democracia, la ley. La ceremonia de clausura se realizó en la sede de la Unidad de Servicios Especiales en Trujillo y fue presidida por el general Augusto Ríos.